Ya no han escuchado a Yolanda Díaz, seguramente que los gases de la laca pues le han afectado de nuevo a su escasa capacidad intelectual. ¿Quién eres tú para decir que yo no voy a aceptar o dejar de aceptar y echar a culpa a Alnard de que si Alnard había destrozado la Constitución cuando está dando un golpe de Estado? Claro que Alnard está en su legítimo derecho de decir que ustedes están dando un golpe de Estado por una sencilla razón, porque destruyen la Constitución por medio de una ley que es anticonstitucional y para hacerlo en vez de reformarla pues directamente prostituyen organismos como el Tribunal Constitucional o el Parlamento donde como aquellas señoritas de vida alegre pues por un puñado de dólares pues los políticos directamente pues se venden a su mejor postor, a su amo. Y viene Estado a decir que no voy a tolerar que si el Partido Popular bueno el Partido Popular tendrá mil y un defectos pero lógicamente usted representa un partido comunista un partido cuya ideología que usted defiende la ideología que usted defiende ha asesinado más de 150 millones de personas y ahora mismo hay dictaduras brutales a lo largo del mundo y viene a decir que si el Partido Popular por la ley del suelo bueno esto ya es el colmo de los colmos, como decía Alfonso Guerra seguramente que le ha afectado demasiado la laca de la peluquería pero amigos hoy lógicamente es un día grande y ayer se lo dijimos porque la batalla que se está dando en el Poder Judicial es digna de admiración la batalla que se está dando también en las calles es digna de admiración y como siempre les digo amigos ahora mismo hay muy buenas noticias porque el muro de Sánchez empieza a descabrajarse empieza a caer el Poder Judicial le ha dicho hasta aquí hemos llegado a Pedro Sánchez pero ojo y lo más importante que su mar se descabraja su mar se rompe salta en añicos y Podemos pasa al grupo mixto después amigos de que no le dejaran intervenir en este debate donde intervenía Álvarez iban a hablar sobre Gaza ojo al dato muy importante Sánchez tendrá ya que negociar con otro grupo más con un grupo que siempre lo hemos dicho que le iba a crear problemas porque Podemos está entre la espada y la pared entre la insignificancia dentro del gobierno y la insignificancia dentro de la izquierda pues prefieren ser la auténtica izquierda de alguna forma siendo oposición al gobierno y ojo que si le tocan las narices puede dar un golpe de giro de 180 grados que puede ser determinante vamos a escuchar el siguiente vídeo que nos va a explicar cómo el grupo de Pablo Iglesias ha dado un golpe encima de la mesa que ha hecho temblar a Yolanda Díaz y a Pedro Sánchez que está últimamente que no da pie con bola La dirección de Podemos ha decidido abandonar el grupo parlamentario de SUMAR en el Congreso y que sus diputados se pasen al grupo mixto junto al BNGA Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro según ha anunciado el coportavoz del partido Javier Sánchez Serna Hemos intentado hacer todo lo posible desde el grupo parlamentario de SUMAR pero se ha demostrado imposible Por ello les anuncio que desde ahora los diputados y diputadas de Podemos pasamos al grupo mixto para garantizar nuestra capacidad de hacer política en el Congreso y para seguir impulsando las medidas valientes que necesitan las mayorías sociales de este país Son cinco de los diputados de Podemos elegidos en las listas de SUMAR y entre ellos está la secretaria general del partido y exministra Ione Belarra la responsable de organización Lilith Restringe y el propio Sánchez Serna Hace algunas semanas también lo saben ustedes PSOE y SUMAR decidieron echar a Podemos del gobierno Nuestra respuesta fue que aceptábamos el golpe y que pasábamos página pero que seguiríamos impulsando políticas y transformaciones valientes desde el Congreso Esa era nuestra intención Los desencuentros con SUMAR arrancan con la composición de listas de las que se excluyó a Irene Montero y se agravaron después de perder su presencia en el nuevo gobierno de coalición con la salida de Montero e Ione Belarra acusando a Sánchez y a Yolanda Díaz de echarlas Pues ya lo han escuchado ustedes amigos salta por los aires la coalición de SUMAR Podemos se sale y nuevo puñetazo a Sánchez y ojo que Sánchez empieza a negociar pues la renovación del Consejo General del Poder Judicial con el Partido Popular y aquí el Partido Popular tiene que estar muy duro y muy serio porque como caiga el Consejo General del Poder Judicial amigos y esto es muy importante en manos de Sánchez será el fin de la resistencia ¿Por qué? Por una sencilla razón porque esto supondría que atención más del 65% de los jueces del Tribunal Supremo serían jueces puestos a heredo por Pedro Sánchez y esto tendrían el control de los jueces casi durante 20 años ¿Se imaginan caer en las manos de jueces sectarios como la señora Roset? Que simplemente por pensar diferentes le iban a condenar O sea la dictadura amigos sería total Por eso hay muchísimas críticas al Partido Popular en esta renovación porque amigos cuando estuvo el señor Rajoy prometió que iba a cambiar la ley orgánica del Poder Judicial donde dice la Constitución que los jueces tienen que ser elegidos por los jueces por lo menos mayoritariamente Aquí vienen pues estos comunistas estos socialistas y dicen que no que tiene que ser el pueblo que elija los jueces claro el pueblo son ellos en el Parlamento pero lo que no saben es lo que decía Montesquieu que había separación de poderes y no puede estar el Consejo General del Poder Judicial en manos amigos de los que nos quieren robar la democracia Vamos a escuchar a Pachi López que como siempre va de víctima y como siempre amigos como esos burros ya viejos pues como te acerques te da una coza Escúchenle Y la defendemos también frente a quienes se han declarado en rebeldía constitucional y llevan cinco años sin cumplirla es decir frente al partido popular porque una vez más vuelven a jugar con Europa para esta cuestión y creo que ha habido una periodista en esta misma sala que ha dicho claramente lo que dijo el comisario europeo primero la renovación y luego hablamos ya de otras cosas porque la actitud del partido popular de estos cinco años de rebeldía es la del niño todos hemos jugado de críos al fútbol que se llevaba la pelota o es penalti o me llevo el balón a casa es decir o cambiamos la ley para que diga lo que yo quiero que diga o no hay renovación del Poder Judicial la renovación se hace respetando la legalidad vigente pues habla este tipo de legalidad vigente que el partido popular está en rebeldía constitucional pero que cara dura tienes pachinadi que cara dura decir que si el partido popular está en rebeldía constitucional cuando estás directamente pactando con delincuentes con criminales el destino de España y vas a aprobar una ley que significa el fin de la España democrática entonces si el partido popular está en rebeldía constitucional ¿tú qué estás? ¿en qué estás? ¿dónde estás? es que que se lo digo este hombre es como los burros viejos que de vez en cuando da un rebusno de vez en cuando mete una coz y de vez en cuando dice pues cosas como esta que es un insulto a la inteligencia de cualquier persona que esté viendo la televisión porque esto ya está bien o sea quieren cambiar el consejo general policía dice el partido popular lo que vosotros queréis meter son ahí a secretarios secretarios políticos a comisarios políticos a vuestro servicio para tener el control de la justicia nada más y terminar el golpe de estado que estáis dando en vivo y en directo transmitido día a día amigos que es una auténtica vergüenza